Hoy les voy a contar qué significa comprar un departamento en poso o en preventa. Es una manera de comprar un departamento antes de que esté terminado totalmente el edificio. O sea, significa comprarlo en la etapa inicial una vez que está por empezarse a construir o en el proceso de construcción. Lo interesante de esta forma de comprar un departamento es la forma de pago. ¿Por qué? Porque vas a ir pagándolo a medida que se vaya construyendo el departamento. O sea, vas a ir acompañando con tu dinero, con tus aportes, el proceso de construcción del mismo. Eso va a hacer que la manera de comprarlo se te haga mucho más cómoda, mucho más larga y no tengas que pagar la totalidad del departamento, pagar todo de una. Además, como estás asumiendo el riesgo de comprar algo que todavía no existe, generalmente vas a obtener descuentos de entre el 10, 15 hasta el 30% de lo que sería el valor total del departamento una vez que esté terminado. Es una manera de ganar-ganar que tiene el desarrollador de ir captando inversores que tengan ganas de tomar ese riesgo, ya que con ese dinero que van aportando en todo el proceso, ellos van financiando toda la obra. La forma de pago va a ir variando en cada uno de los mercados. Porque hay mercados que tienen ayuda de los bancos con créditos hipotecarios o con créditos a la vivienda y otros que la verdad, como en el caso de Argentina, no existe eso. Entonces hay que buscarle la manera para poder financiar la obra. En los mercados donde no existe el crédito bancario, la forma de pago y la financiación generalmente la da la desarrolladora o promotora. Siempre piden un adelanto del 30% del total del departamento y lo restante lo dividen en cuotas. Pensemos un ejemplo del 50% lo pueden dividir en 24 cuotas o 36 cuotas dependiendo lo que tarde la construcción del edificio. Y el otro 20% restante te exigen que lo pagues al final de la obra. En los mercados donde sí existe el crédito hipotecario o el crédito bancario, la verdad que esto es mucho más fácil y es mucho más sencillo para poder invertir o ingresar en un proyecto de estos. Generalmente te piden un 15 o un 10% de inicio o de adelanto y el 35% restante lo dividen en diferentes pagos. Los cuales se pueden determinar por un proceso de tiempo, por ejemplo, 6 meses el primer pago, a los otros 12 meses el segundo pago y así sucesivamente. O la otra que me parece muy interesante es la de objetivos. Por ejemplo, una vez que esté terminada la planta baja se exige un pago, otra vez que esté terminado el sexto piso se entrega otro pago y así sucesivamente hasta que el edificio se termine por completo. Una vez que se están por entregar el departamento, obviamente necesitan el otro 50%. Pero ahí es donde está la magia. Ese 50% es lo que vamos a pedir al banco como crédito bancario y generalmente en países más serios que existe esta metodología se puede pedir créditos de 15, 20 o 30 años. Contame por favor cómo es la metodología de comprar un departamento en preventa o en pozo en tu país que estaría buenísimo compartirlo con toda la comunidad de inversores que estamos creando de a poco. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir viendo videos de mercado inmobiliario.